Gracias por ver el video. La última carrera sobre 1.200 metros. Sale rápido hacia la delantera. El 4 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 11. En la tercera ubicación queda el 7. Más atrás en la cuarta ubicación a medio cuerpo queda el 6. Más abierto el 10. Por dentro el 3. El 8 y el 9 que cierra la marcha. Pasan por los 900. Ahora el 11 mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación queda el 6. Más atrás en la cuarta ubicación viene rápido el 3. Más abierto el 10. Más abierto el 9. El 8. Cierra la marcha el competidor número 5. Pasan por los 600. El 11 mantiene un cuerpo y medio de ventaja sobre el 4 y el 6. Que disputa en la segunda ubicación. En la tercera ubicación queda el 10. Más atrás el 3. Y los competidores de la última carrera dejan el codo e ingresan a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El 11 mantiene un cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación queda el 6. Más abierto viene el 10. Más atrás el 3. Faltando 200 metros para el disco. El 11 por media cancha. Con Gonzalo Han. 11, 4, 6. Faltando 50 metros para el disco. El 11 por 4 cuerpos de ventaja sobre el 4. El 6. Y en ese orden cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!